Hola Hibers, bienvenidos un día más a mi vlog. Esta soy yo, conduciendo por una de las carreteras que me lleva hacia la Loma del Viento. Justo aquí estaba llegando y podía observar el hermoso paisaje que ofrece San Cristóbal desde esta vista. El sol y el clima estaban preciosos. Además, pudimos dar un paseo en lancha en la laguna de Pánaga, que queda a unos cuantos metros más arriba de la entrada de la Loma del Viento. Esta era la primera vez que iba en moto hasta un sitio tan lejos de la ciudad, para mí lejos, pero solo estaba aproximadamente a una hora. El objetivo de los videos es poder mostrarles un poco más de los hermosos paisajes que tenemos desde el Táchira. Y bueno, espero que les haya gustado este recorrido y que hayan disfrutado un poco del día de montaña conmigo.